muy buenas tardes amigos de youtube sean todos bienvenidos mi nombre es matías gonzález y les presento este nuevo tutorial en el día de hoy lo que vamos a aprender cómo utilizar las acciones rápidas que nos brindan photoshop a partir de la actualización 2021 estas acciones nos van a permitir cuatro cosas muy importantes a tan solo dos clics de distancia la primera de ellas que vamos a poder realizar es borrar el fondo una persona la segunda es desenfocar el fondo la tercera es dejar el fondo en blanco y negro y el sujeto principal a color y la cuarta es darle una mejora a la imagen para encontrar estas acciones rápidas lo primero que tenemos que realizar es venir a lo que es la lupita de búsqueda de herramientas y vieron que acá tenemos el menú de acciones rápidas también tenemos algunos tutoriales novedades y guías para los usuarios complementos y demás vamos a venir al menú de acciones rápidas y acá vamos a encontrar lo que es quitar fondo desenfocar el fondo y fondo blanco y negro o mejorar imagen si nosotros por ejemplo en este caso le vamos a dar quitar fondo vieron que el fondo perfectamente se ha borrado aquí lo que aplicado es una máscara de selección y está prácticamente perfectamente seleccionado en caso que sea un logo exportarlo colocarlo en otro proyecto eso ya depende cada uno en el momento en que será la segunda acción es desenfocar fondo vieron de que nosotros tenemos aquí a este sujeto si bien el fondo está un poquito desenfocado por la diferencia de planos entre la persona y el fondo todavía podemos notar algún detalle en la madera si nosotros presionamos en desenfocar fondo aplicar vieron que nuevamente nos aplica una selección con máscara de capa pero también en filtros inteligentes nos pone un desenfoque gaussiano nosotros si damos doble clic acá donde dice desenfoque gaussiano podríamos aumentar o disminuir ese desenfoque así era como estaba si nosotros lo llevamos al máximo vieron que va a quedar un color sólido a un degradado mejor dicho ya esto depende de cada uno lo que quiera realizar la tercera acción fondo en blanco y negro la seleccionamos le damos aplicar y como bien nos marca el ejemplo de la flor lo que va a pasar es que nos va a dejar el fondo en blanco y negro y la persona a color acá como pueden ver parte del buzo quedó en blanco y negro pero después el resto está todo perfecto para solucionar esto vamos a hacer zoom seleccionamos pincel nos aseguramos de que el color negro esté como frontal porque esto porque ustedes miran acá de este otro lado la máscara de capa está en color blanco y la persona está seleccionada en color negro entonces de esta forma teniendo el pincel y el color negro como frontal seleccionamos la máscara de capa elegimos el tamaño del pincel que más nos convenga y vamos a pintar vieron que nosotros al pintar estamos recuperando color porque estamos añadiendo la selección las partes que quedaron en gris luego de que ya terminan de pintar si ustedes quieren si lo necesitan pueden dar doble clic en la máscara de capa nos aseguramos que el pincel del medio esté agregado nos aseguramos que el símbolo de más esté marcado y pueden terminar de agregar lo que sería el resto de los pelitos por ejemplo para darle un toque más detallista lo que es la imagen esto ya depende de cada uno y de lo que vaya a hacer y la última acción que vamos a tener es la de mejorar imagen vamos a darle zoom si nosotros le damos a mejorar imagen le damos a aplicar esperamos unos segundos vamos a cerrar vieron que lo que hizo fue aplicarle un filtro de cámara raw este filtro es el mismo que si nosotros aplicamos el filtro automático de cámara raw vieron que si nosotros lo ocultamos se va a notar un breve cambio en la piel es muy sutil vamos a darle doble clic al filtro de cámara raw para que puedan ver qué cambios aplicar es como cuando por ejemplo en su celular le dan a editar la fotografía y tienen una parte que sea automático bueno esto viene a ser lo mismo traducido a photoshop vieron que acá lo que hizo fue corregir un poco la exposición el contraste iluminación las sombras los blancos y los negros esto ustedes si quieren lo pueden modificar a gusto vamos a darle cancelar espero que les haya sido de utilidad que les haya gustado que les parezca útil más que nada obviamente que puedan usarlo si les gustó este vídeo no olviden darle like compartir y comentar como les digo siempre no se imaginan la manera en que pueden estar ayudando al canal simplemente con esas acciones si es la primera vez que ves uno de mis vídeos o si vienes viendo los vídeos y todavía no estás suscrito te invito a cordialmente que te suscribas y sin dar más rodeos los estaré viendo en un próximo tutorial chau chau